Jesús María Santísima, señores bendiciones, ¿cómo están? Aquí nos encontramos, señores, con la carrera más esperada por todos, la carrera del siglo, Jesús María Santísima, aquí tenemos, ¿cómo es su nombre, patrón? Radamés Music, a la cabezota, a la cabezota, Jesús Santísima, usted a manito, el clásico del reggae, cuando subo la tarima, sabes quién puede, pero tú te ves como mamá, tú ahora sí, lo demuestro también en la pista, que lo que quiera, compadre, es un rival lo que tengo, un rival lo que tengo, ya de ahora para adelante es lo que vamos a correr, ¿Qué tú opinas sobre lo que está diciendo aquí el clásico? Yo digo el clásico que se prepare, que yo dije que le voy a pasar por arriba, le voy a pasar arriba, yo le voy a mostrar quién es Radamés Music, tú lo sabes conmigo y te voy a demostrar a ti. Espérate, espérate, tranquilo, tranquilo, sin alteración, ¿qué es lo que? Este cepillo me va a pasar por arriba, eso es un cepillo. ¿Cómo? Oye, oye, dice que es un cepillo, ¿qué usted tiene que decirle sobre eso? Yo le pate a dientes. Oh, y dice que esto es una parte de dientes, ¿verdad? ¿Que yo qué? Bueno, muchachos, esto es una máquina. ¿De qué, de qué, de qué, de qué año es ese carro? Robado, 88. 88, ¿y el tuyo? 90. ¡Ay! Te lleva dos años por encima, ¿qué es lo que? El gallo no es porque sea joven, sino de la calidad. Mira, a veces lo importante no es ser joven, sino lo importante es tener flow, flow y ser lo que sea como debe ser. Mira, te voy a decir la verdad, te voy a demostrar que tú sales conmigo, mira, te lo demostré varias veces, y ahora te voy a demostrar la carrera que tú sales conmigo, te voy a pasar por arriba, lo dije yo. ¿Hace qué tiempo ustedes están cazando esta carrera? Hace pa' y de días, una semana y pico. ¿Tú tienes tu patrocinador ya? Claro. ¿Te vaquean de todo? De Clavapes, Amiguito 2, Alexander Valls, la Centro Sevilla Cero La Fría, ahora tengo otro patrocinador que es el Mercadito Fernández ahí abajo. El DH, pues tú tienes más patrocinadores que la... No, y me dijo lo que tú quieras, millones hay aquí. ¿Cuántos caballos de fuerza, cuántos caballos de fuerza tiene esta bestia? No, ahí tenía doscientos y pico, pero yo le he metido dos caballos. ¿Doscientos caballos de fuerza? Dos caballitos más ayer. Jesús, María Santísima. Y ahí tuyos, ¿cuántos caballos de fuerza tiene esta furia? 800. ¿Ochocientos? Sí. Estaba diciendo que el carro tuyo estaba fundido, ¿qué es cierto? Vamos a acelerar a ver cuál tira más humo para atrás. ¿El que tire más humo gana? ¿El que tire más humo para atrás gana? No, pide. ¿Pide? Claro. ¿Es verdad eso? Que le demos para allá. ¿Cuánto tú tienes para cazar esta carrera? ¿Cuánto tú tienes? En serio, en serio, en serio. Si me hace y bulto, porque yo no hago bulto. En serio, en serio, en serio. Yo cuento con cuatro millones de pesos. Que lo que llegaba el hermano mío a Jay para eso. A mí mi patrocina, Manorio Sport, rico autopiezas. ¿Tú estás vestido de Manorio Sport allá en los Estados Unidos? Y también gracias a la tienda el socio. Él dice que tienes cuatro millones, cuatro millones. ¿Y cuánto tú tienes ahora mismo, ahora mismo para cazar la carrera? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? No hombre, yo no tengo ocho nada más. ¿Cuántos millones de pesos? Papi, te duplican ahí. Recuerda que también hay uno callado por ahí que me llamó ayer y me dijo si después hay millones no te apures que es Ubaydo Liriano. ¡Ay! Vamos a demostrarle, entonces yo tengo uno más duro. Tengo ahí arriba autopiezas, la tiene el socio. Manorio Autopiezas, Manorio Sport. Y toda esa gente, mira, tú no lo escuches conmigo, tú no sales conmigo. Es mejor que tú no lo escuches conmigo. Te voy a decir la verdad. No, de verdad. Ay, se quilló el hombre. Te digo que yo tengo al hijo de Isidemoto, a Juan, que me dijo, ya tú sabes, clásico, cuenta conmigo. Mira, te voy a decir seriamente, mira. El clásico sabe que esto comenzó como una checha. Yo lo hice como una checha. Esto comenzó como un relajo y se está yendo ya. Yo lo cogió, de verdad, ya no es lo personal. Ya estábamos los personales. Porque él lo cogió, lo cogió como un... Yo lo cogió así fue como una checha. Y él lo cogió a lo personal y ahora yo le voy a mostrar quién soy yo. Le voy a pasar por arriba y lo dije. Ay. No hay que hablar. Vamos a lo fácil, vamos a lo fácil. Vamos a lo fácil. Yo quiero que usted acelere el carrito de usted y usted acelere el tuyo. Ay, ay. Cuidado si te me caes. Pero tú tienes un flow y eso es de oro, de verdad. Claro. Eso es de oro. ¿Quién te patrocinó eso? Manorio. Es su, María Santísima. Dale, vamos. Es su, Santísimo. Dale. Ay, prendió este, señores. Jesús, María Santísima, prendió este. Prendelo, 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 prendelo. ¡Cuyau! ¡Wei, wei! Ya, 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 ya. Están haciéndole daño al medio ambiente. No, sí, para los moquitos. Medio ambiente viene para acá. ¿Para qué eso? Para ese humo. Para los moquitos. ¿Ese humo para los moquitos? Sí, para todos los hermanos. Vamos aquí, demóntese ya, demóntese. Ay. Ay. Ya no aguanto más. ¿Este se le ve que no le cae un ferrey más? Ya no aguanto más. Eh, ¿cuántas veces tú lo has chocado el tuyo? No, me lo han chocado. Yo le he prestado y lo he chocado. Y el tuyo, ¿cuántas veces tú lo has chocado, la verdad? No lo tengo en cuenta, la vez se lo he chocado. ¿Han sido más de cinco? No, no tengo en cuenta, no. Más de diez, no tengo en cuenta. Porque le voy a mostrar que... El carro tuyo está en la lata, ¿no tiene ferrey? No, en la lata, pues yo... ¿Cómo fue? En la lata es ese, oye. Dale así, ahí tú. Ay. Pues ahí está un pelodeo, pues ahí está un pelodeo. No, no, yo te muerto, que miro está en la lata. Mira, está botando sangre ahí. No, no, eso no importa. Eso es de este hierro. Pónganse de frente ahora. ¿Y qué? ¿Cuál es tu miedo? No, tranquilo. Tranquilo, vayan acá. Se tienen de frente. Pónganse de... Pero no señal... A los hombres no se señala eso. No, 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 yo no aguanto vaina, tampoco. Yo no te puedo decir una sola cosa. Yo creía que esta vaina era amistosamente, pero ya yo voy con la vaina. Pero ¿qué? ¿Tú estás...? ¿Tú lo que sabes? Bueno... No, 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 no. A los personajes no se puede ir. Nos vemos en el terreno. Ay. ¿Sabes? Ay. ¿Tú lo que sabes? ¿Qué? La carrera va. La carrera va. Yo lo digo. Va. ¿Y qué? Mira, pero ven acá. Tú no sales conmigo de ninguna forma. Bueno, pues vamos a ver si me da. Vamos a ver si me da. Tú no sales conmigo. En las pitas se sabrá. Te voy a pasar por arriba, tú oíste. Bueno. Te voy a poner un tostón. Pero tú, óyeme, tú con eso no me vas a pasar por arriba con esa cajita fósforo. ¿Tú con esa humeadora? Jesús María Santísima, que la humeadora y que tú trabajes en medio ambiente. ¿Qué pasa? Como tiene el nitro y el tubo. Se pone así humeando. Pero cuando eso se calentó. Mira, tú pones el día y la hora. Tú pones el día y la hora. No, nomás cortico por ahí para que anotemos esta vaina hoy mismo si tú quieres. No, no pones el día y la hora. Todavía no vamos a buscar unas ideas. El patrocinador es tuyo, ¿qué dice el día? No hay día. Más pa'lante, no, no. Más pa'lante, va a poner día y ahí la hora. ¿Y dónde va a ser el lugar? ¿Qué tú tienes para decirle ahí? Estamos abiertos para cuando él quiera. Él lo sabe. Ay, señalándote. Ay, ay. Está bien, está bien. Ay. No me puse esta boca, si no aguanto boca. Mira, esto es amistosamente. Ey, 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 ey. A los personajes, esto no se puede ir, tú sabes que no. ¿Qué pasó, Radame? ¿Qué pasó? No, no te humildes a hombres. No, tranquilo. Oíste. ¿Pero tú estás corriendo para allá? No, no te humildes. Ay, ay, ay. Yo no tengo que ver con eso, señores. Oye, ay, ay, ay. No, 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 ya, ya está. Bueno, señores, miren. Vamos a plasmar la fecha pendiente a nuestro próximo post. Así que ustedes saben, aquí te patrocina el último. Quien es tu patrocinador oficial, que yo te vi a ti faranduleando como con dos millones de pesos en las redes. Manowry, outing, por. Manowry, es por. Tú no sacaste cuarto, tu talento ahí. La gente no hace gusto con cuarto. La gente no hace gusto con cuarto. Tú sabes que hay un maco tapado. En la pita, dile. Hay un maco tapado, hay un maco tapado. Con su suerte, maco. Ay. ¿Y que tú le tienes miedo a los macos? Yo tengo un maco. Yo lo mío estoy a la franca. Yo que hay un maletín ahí. Ay, Jesús María Sant... Señores, pendientes, pendientes. Vamos a poner la fecha, señores, en nuestro próximo post más para adelante. Ustedes van a saber el día, la hora. Y vamos encontrándonos aquí. Gracias a todo el público que está aquí también apoyando. Jesús María Santísima, dile ahí. ¿Jesús Santísimo? Jesús María Santísima, dile. El mejor que hay. Que venga. Ya ustedes saben. Alón, morita. Ya. Y captado, quedarás. Corre, primo, que te van a agarrar en los videos de VIP. Captado, quedarás. Jesús, Jesús, Jesús María Santísima. Jesús, Jesús, Jesús María Santísima.